La semana próxima, desde el viernes 17 hasta el 22 de enero, desarrollamos nuevamente en su tercera edición la Feria del Libro de la Costa. En esta ocasión repetimos, del 17, 18 y 19, en el Parador Municipal, que queda en Avenida Costanera, entre la calle 34 y 35, en Santa Teresita, desde las 19 horas, y en San Bernardo, sobre la Avenida Costanera y Avenida San Bernardo, los días 20, 21 y 22, desde las 19 horas, y la entrada es libre y gratuita. Hay más de 40 editoriales, algunos eventos que se van a desarrollar en el Parador Municipal, en Santa Teresita, el viernes 17, desde las 20 horas va a haber un ciclo, un pequeño grupo de lectores, autores costeros, también hay algunos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de General Lavalle, es un grupo que ideó Ana Claudia Díaz, que es actora cultural del Partido de la Costa, y con motivo de las temáticas del mar, lecturas marinas. Y también va a contar con la presencia de Dolores Reyes, escritora exitosa, con su última novela, Come Tierra, también va a estar presente leyendo textos. Y el día sábado 20, no, el sábado 18, desde las 20 horas, la presentación doble, que va a ser una charla con la aparición nueva de la revista El Ojo Mocho, una reconocida revista de pensamiento nacional, y la aparición del libro La Razón Feminista, La Razón Feminista, de Malena Nígenson. En ese marco va a haber cuatro oradores que van a hablar sobre deuda, militancias y feminismo.